¿Por qué los chinos advierten a todo el mundo sobre el consumo de ajo? Sé muy cuidadoso con esto. Mucha gente usa ajo y no sabe qué efecto tiene en su salud. Mira el video hasta el final y presta mucha atención a esto, y al final te daré un increíble remedio casero natural para tu salud. El ajo reduce el colesterol malo, reduce la presión arterial alta y cuida tu corazón. Cuando sepas todo lo que el ajo hace por tu salud, siempre querrás tenerlo en casa. Beneficio número 1. Riesgo reducido de ciertos tipos de cáncer. Existe cierta evidencia que sugiere que el consumo regular de ajo puede estar asociado con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. El ajo contiene compuestos como la alicina, que exhiben propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y puede contribuir a la prevención de determinados procesos cancerígenos. Segundo beneficio. Propiedades antifúngicas. El compuesto activo del ajo, conocido como alicina, es conocido por sus propiedades antimicrobianas, incluyendo actividad antifúngica. El ajo se ha utilizado tradicionalmente para tratar las infecciones por hongos, tanto internamente a través del consumo, como externamente, aplicándolo tópicamente. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Alfredo Sedeño, que nos mira desde Cuba, y Teófilo Cortoreal, que nos mira desde la República Dominicana. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Tercer beneficio. Propiedades antiinflamatorias. La capacidad antiinflamatoria del ajo puede ayudar a reducir la respuesta inflamatoria en el cuerpo. La inflamación crónica está asociada con varias condiciones de salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunas enfermedades autoinmunes. El ajo se puede incluir en la dieta para promover la salud y reducir la inflamación. Cuarto beneficio. Salud ósea. Aunque su papel específico en la salud ósea no es tan destacado como en otras áreas, algunos componentes del ajo pueden contribuir indirectamente a la salud ósea. Esto es gracias al manganeso, la vitamina B6 y el ácido alfa-lipoico presentes en el ajo. Me gustaría que escribas la palabra ajo. Para enviarte un saludo muy especial en el próximo video, el saludo especial de hoy es para Celia Herrera y Fabiola Cruz que escribieron la palabra limón en el video anterior. Y ahora vayamos a la receta. Este remedio casero que vamos a conocer ahora es la famosa agua de ajo. Este método se utiliza a menudo para extraer compuestos beneficiosos del ajo como la alicina y otros compuestos de azufre. Agrégalo en un frasco y luego agrega un litro de agua. Lleva este frasco a la nevera y déjalo allí durante 24 horas. Pasado este tiempo, el agua de ajo se consume a menudo por sus propiedades potencialmente beneficiosas para la salud, incluyendo efectos antimicrobianos, antioxidantes y antiinflamatorios. Algunas personas lo utilizan como remedio casero para problemas de salud como resfriados, infecciones e incluso como parte de regímenes de salud más amplios. Uno o dos vasos al día es suficiente. Si lo deseas, también puedes agregar limón o miel para mejorar el sabor. Advertencias. Personas que toman medicamentos anticoagulantes. Personas que tienen programada una cirugía y mujeres embarazadas o en periodos de lactancia deben consultar a un médico antes de usar ajo. Un remedio casero natural sencillo y muy asequible con resultados sorprendentes para la salud. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente.